Programa Historia, la independencia, la fuente, nuestra raíz, rescatar la oralidad, averiguar sobre lo del pasado, seguir investigando, cómo se hicieron los hechos. Historia hoy, aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia, 200 relatos para recordar. Nosotros queremos vincularnos con esto, con esta ideología de siempre tener la libertad para nuestros hijos. Como mayores no nos queda sino reflexionar en este transcurso de la vida, pero a nuestros hijos, obvio que todo el interés para que ellos tengan un futuro mejor.